Bruno el informador. Bruno el informador, hola Bruno. Otra personalidad Jota. Decirle a Jota que vuelva, porque él me retó acá en vivo y en directo, me hicieron volver, así que... Jota M tiene múltiples personalidades. La bomba de humo que tiró que se haga acá, que vuelva. Jota M tiene múltiples personalidades, entonces hoy invocó a Bruno. Bruno. Bruno, parte de su personalidad es Bruno también. Muy lindo se ve Bruno así, con eso hablando. Muy fachero Bruno. Muy fachero chicos. Es impresionante. Lo tengo muy cerquita acá, muy lindo se ve. A la pocha. Me está encarando. Amiga, ya hablos. No, pero bueno. Te confundí, ya hablos. Y pasa que si viene una persona nueva de afuera, Bruno se sienta en el lugar de... Sale Jota M, entra Bruno. Sale Jota M, entra Bruno. Bruno el informador, Bruno el informante, porque te vamos a estar informando y desinformando también. Qué peligro. Esta batalla de desinformación. Y sabes qué Luis, te voy a dar a vos el changui para que arranque primero. Bueno, muchas gracias querido Bruno. Bueno, esto es así. En el puesto número uno, les voy a mostrar un videíto. Gente, por favor, presten suma atención. Suma, ma. Por favor, mucha atención porque lo que van a ver ahora no lo vieron nunca en sus vidas. ¿En serio? A ver. A ver. Ah, ya lo estamos viendo. Ah, lo estamos viendo. Estamos en presencia. Estamos en imágenes de lo que querés mostrar. Ay, Luis, dale, un poco más detalle. ¿Tienes? Sarjón a modo Michael Jackson. Pensé que te iba a poder dar el contexto antes de verlo, pero bueno, mientras lo vemos te cuento. Este es un influencer de la India, donde él utiliza sus videos virales, él utiliza su calidad de influencer para robar a la gente que está trabajando. Así como veíamos, mirá, por ejemplo. Pero ¿cómo es el efecto que baila así? ¿Por qué se mueve tanto? Ah, eso es magia pura. Ese es su don. Y entonces, a través de su don, como muchos influencers hoy en día, y estoy hablando de aquí, en la Argentina. Sí. Que se burlan de la gente en la calle. O sea, va y te agarra algo de tu puesto y se lleva. Sí, este típico, típico de ser energúmeno, como ese que va por la calle y gasta y humilla a una persona de la calle diciéndole... Café. Sí, usted tiene para un café, para un café. ¿A ustedes les parece eso burlarse de alguien que está en situación de calle para que vos seas viral? ¿Te parece para un café, para un café? Encima después la gente retuitea, haciendo de nuevo los videos. Ay, para un café, para un café. ¡Indignación! Me parece perfecto, Luis, lo que estás diciendo. Indignante, indignante, indignante. Pero ¿saben lo que es más loco? ¿Y por qué la gente va tras las rejas? Porque si de robos hablamos, vamos a hablar de este ladrón que está encubierto, porque finge tener un infarto para no pagar la cuenta del restaurante. Así es, como estás escuchando. Está en el restaurante y de la nada... ¿Cómo? Le da un infarto y se tira al piso. Y le llaman a la ambulancia y él se va, libre, sin pagar la cuenta del restaurante. Esto sucedió en Alicante, España. Y al chabón, a este tipo, a este ladrón, como lo quieras llamar, terminó quedando preso. Y ahora no va a ser necesario que le dé un infarto para poder comer gratis, porque ahora va a poder comer gratis en la cárcel. ¡Ah, cayó preso! ¡Cayó preso! ¡Cayó preso! ¡Qué buena que estuvo esta, chico! ¡Picante Alicante! ¡Oh! ¡Picante copas! ¿Y el video? Son las de Frames. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Hay videos? Yo tengo imágenes, yo tengo imágenes, yo le digo jugar mis cartas y son las imágenes, che. Y es que la imagen no es lo mismo en un video. Y bueno, después el jurado decidirá. Bruno, mirá, yo te cuento, Bruno, porque es la primera vez que estás en el programa. Este programa se trata sobre todo sobre mandar videítos virales. A la gente le encanta eso, entonces por ahí vos, como es tu primera vez, quizás no entendés ese concepto. La gente quiere ver virales. Yo mando imágenes, yo mando imágenes, yo te cuento información con imágenes. A mí me gusta contar así. Me gusta. Yo lo que valoro de esto es la información, la noticia, ¿sí? Sin mucho más preámbulo, esto fue lo que pasó. Barrida. Bueno, querés que meta el... Te toca, te toca, amigo, foder, metele. Atención. Sin mucho más preámbulo, no sé en qué momento vamos a empezar a verlo en el medio de la pantalla. ¿Nosotros podemos opinar de las noticias que están pasando ustedes? Por supuesto, chicos, por supuesto, que es para que ustedes opinen también. Nosotros estamos acá de adorno. ¿Podemos hablar? Esto también, volvemos a los influencers del día. Esto está ocurriendo en México, en Culiacán. Observemos. ¿Qué onda, carnal? Hola, toma, no. El de azul en un baúl. ¿Qué ocurre ahí en el fondo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Piña. Cayó. Cayó la moto. ¿Por qué? No, se armó la piñata. ¿Qué pasó? Se armó una piñata a cabeza. Esto es así. Si lo podemos ver de nuevo, yo les voy a dar el contexto para que ustedes se ubiquen. Mientras lo vemos, les voy a explicar. Esto es así. Influencers están en la calle. Y dicen, che, hagamos un videíto. Ustedes vístanse así, asá. Y pónganse en la esquina. Nosotros vamos a hacer lo que estamos por entrar a la calle. Y ustedes, como con la vestimenta que eligieron, causarían mucho miedo. Entonces vamos a decir, che, tengo miedo de pasar por ahí. No, no hay problema. Son buenas personas. Y cuando se acercan, miren a los gánsters. Miren cómo cambia esa actitud. Y de repente son amigos. Y uno dice, ah, final feliz. No era todo tan peligroso. Pero de repente, en el mundo ocurre el desastre. Robo a mano armada, machetazo, ida y vuelta. Por suerte, no hubo heridos. Se armó el despedido. No hubo. Sí. Se armó. Se armó. Y esto fue noticia en todo México. Me lo pasó mi amiga Diana. Esto fue en México. Tremenda la noticia que trajiste, Luis. Tremendo, tremendo. Otra vez, los influencers en el foco de la atención. Tremendo, Luis. Pero más tremendo es lo que te voy a contar yo. Porque esto sucedió en San Diego. Porque vamos a seguir con los chorros. Porque vos tenés chorros en tu casa, tenés chorros acá. Acá hay chorros. Belén es chorro, por ejemplo. Belén roba comida, como lo hace también este chorro. No necesariamente robó comida. Pero sucedió en San Diego. Porque este chorro tenía muchas ganas de comer. Y necesitaba un microondas. ¿Y qué le resultó más fácil para buscar este? Este microondas. Ir a un banco, romper una ventana y entrar al salón. Y calentarse su hot pancake en el fucking microondas. Y así lo hizo. Y se calentó su hot pancake en el microondas. Cuando la policía cayó en el banco de San Diego. Le preguntó si valió la pena todo este momento. Y el chorro le dijo, obvio, papá. Valió la pena porque comí rico y calentito. Igual que el chorro anterior. Ya no va a hacer falta que calienten en un microondas. Porque las cárceles también tienen microondas. Ay, qué lindo. Pero pobre. Pero esto pasó de verdad. Pasó de verdad. Esto es verídico, amigos. Es verídico. Mirá las imágenes. Son tremendas. Las imágenes son 100% real. Para nada creadas por IA. No, chicos. Para nada. Para nada. Mirá. Ahí está el chorro. Aparte, me acabo de llamar chorro, chicos. Microondas. Todo mal con brinas. Microondas. Banco. Y el chorro. El chorro. Se me está haciendo difícil verle a... Todo sea por la empanadita caliente que el chorro necesitaba. No, la verdad que para mí, acá hay un claro ejemplo de lo que es una información que pasa de verdad con otra información que es armada por Bruno. No, no, no. Exactamente. Te paso el link, amigo, y lo chequees. Bruno, no podés pretender que la gente se conforme con un meme mal armado con una foto de una noticia que solo vos conocés. La producción me está bocoteando. No, para mí, Bruno, por más que vos no hayas dicho a mí chorra, yo voy a salir a tu lado esta vez y voy a decir que él quiso sintetizar. Él quiso pasar muchas imágenes, entonces fue, pasó uno, pasó dos, pasó tres. Entiendes, fue como algo más conceptual, un mapa conceptual, con imágenes. No sé. No estoy de acuerdo, sinceramente, además de que Bruno haya faltado a respeto a una de mis compañeras que se sentaba en el piso, la cual debería guardar un poco de respeto al tener que darle una devolución. La mía es malísima, Bruno, me parece nefasto lo que acabas de hacer. Está bien, está bien. Muy bien, Luis. Yo solamente informo lo que escucho en los programas anteriores de 5 de Copa. La verdad, Luis, se nota que te hiciste a buscar la información. Sí, sí, yo fui a buscar directamente a la fuente. ¿Cómo, Bruno? ¿Cómo es eso, Bruno, de que vos...? Ah, no, yo no puedo creer lo que acabas de decir. ¿Qué dijo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Dijiste que vos haces esto porque es lo que vos sueles ver en el programa. ¿Vos te pensás que nuestro programa es...? No, 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 yo conté lo de la que Belén también es así media chorro porque ayer mencionó que se robaba la comida de los compañeros de trabajo. No fue así igual, ¿eh? Que conste que no fue así. No fue así, pero bueno. Bueno, yo te voy a sacar de acá, Belu, porque obviamente... Por favor, Luis. No te vas a rebajar al nivel de contestarle a una persona así tan maleducada. Gracias. Vamos a ver el siguiente video, por favor. Esto es impresionante. ¿Qué pasó? No sé si yo empezara... Ahí está. A ver, entonces, mientras lo vemos, le voy a ir relatando lo que ocurrió. Esto es así, esto es lo que voy a ir vivo y en directo. Estamos en Bernal, en Suiza, una tormenta impresionante en pleno móvil. Observemos a la movilera cómo lucha por hacer bien su trabajo. Sí. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Señora! ¿Alguien que la traiga? ¡No! ¡No! ¡Trae la soga! Y voló. La señora. Chicos, esto le ocurría... Y voló de bola. Y se falla por la... Esto le ocurría... Ay, tenés que irte nomás. Impresionante. Me hizo volar. Pero ¿cómo terminó la señora...? Está bien. Tuvo algunos rasguños... Gracias. Yo estoy bien. ...en el cuerpo. Creo que tuvo una... Se dislocó un poco el hombro. Estamos hablando de Elena Andriepna, de 41 años. Sí. Reside actualmente, como les decía, en Berna, en la ciudad de Suiza. Y esto ocurría, me lo mandó directamente por WhatsApp. El video me dijo, Luis, tengo algo que quizás te interese. Es algo casi que trágico, pero estoy bien. Quizás lo puedas poner en tu programa. Así que elegí y compartí el texto impresionante. La notera quedó fuera de aire. Ah, Bruno, simpático. Me encanta tu sentido del humor. Le quería agregar un poco, ¿viste? Algún ritmo. Claro. Se fue su reloj. No, pero las mujeres hablan por sí suerte. Se lo tuvo. Tenemos que escuchar la de Bruno ahora, ¿no? Y la última. A ver qué trajo. Este desastre intestinal que fue por los aires. Porque sucede que en la aerolínea Delta, uno de los pasajeros... Ahora tenés el video que tanto querías, mirá. Uno de los pasajeros tenía un problema intestinal que hizo ahogar con olor a diarrea todo el avión. El avión ya estaba por los aires y tuvo que volver al aeropuerto. No, no. Tuvo que volver al aeropuerto. Eso sí es un buen video. Para poder higienizar todo el avión y sacar esa diarrea que estaba en las alfombras y en todo el baño. Los pasajeros se volvieron a subir al avión y pudieron completar su viaje hasta Barcelona. Lo que no sabemos es con quién viajó el tipo al lado. Porque no sabemos si fue higienizado este señor. Pero gracias a Dios el avión pudo llegar a destino. Pará, o sea, yo llego al baño. No, qué vuelo de mí. Fue una cagada de vuelo. Esto sí que fue un vuelo de miércoles. Fue una cagada de vuelo. Sí. Mirá, Bruno, yo cuando pensé que ibas a hacer una batalla conmigo, pensé que ibas a poner noticias o videos a la altura. Pero si tu noticia es alguien hizo caca en el avión, digamos... Mirá, yo no juzgo tus noticias, vos no juzgues las mías. Me parece que esto de poder chicañarnos... Para juzgar estamos nosotros. Para juzgar están los jurados. Yo las tuyas no las toco. Les digo que están tremendos, hasta les doy un poquito de gracia. Yo no te voy a mentir, Bruno. Yo no te voy a mentir. Hay algo que pasa acá y que me cuesta creer a las noticias de Bruno. Trato de creerle. Dije, bueno, metí un video por fin. Algo que no es una foto únicamente. Metí un video. Y para mí, Bruno, muy flojo en tu noticia. Estás debutando en 5 de Copa para dar vergüenza en lo que le traen tus noticias. Y que dan evidencia las informaciones que viene ya hace varios meses, viene con nosotros, Luis. Y trae informaciones que pasan de verdad. En mi defensa, la producción me boicoteó ahí con el tema de la imagen. Ah, encima se mete con la producción de nuestro querido programa. Yo no puedo creer esto. Igualmente, es la primera vez que está acá Bruno. Y Luis, ya como dijiste, está como hace un par de programas. Ya entiende cómo va la cosa, como que tiene fijado. Claro, se nota que es parte del equipo de 5 de Copa. Así que mi voto, yo tengo que elegir con quién me tengo que quedar. Mi voto para mí, y claramente, con toda justificación, es para Luis. Yo, sinceramente, creo que hay que darle buenas oportunidades, nuevas, primeras oportunidades a las personas. Así que voto a Bruno. No, ¿qué haces, Tefi? Gracias, amigo. Vamos, porque Luis, todo el tiempo que viene, digamos, quiere robar los segmentos. No te sorprende, Tefi. No me sorprende, ¿qué querés? Y no, machirulito. Porque trató de sacarte un segmento tuyo, puede ser, ¿cómo fue? Claro, sí. Yo no hago eso. Cualquier cosa que traiga uno quiere copiar, quiere entreparse, agarrarse de mis mechas, loco. Me tiene cansada, Luis. Bueno, voto para Bruno, entonces, bien. Yo quiero agradecer por las noticias a Luis, pero es como dice, Tefi, él viene acá, así que quiere meterlo en los segmentos de ella. Siempre nos quiere tirar a nosotros como que sabe nuestras cosas, nuestra vida, bla, bla, que habla de nuestra vida personal. Y la verdad que la noticia de Bruno me generó como mucha alegría, me reí muchísimo. Así que también, acá estamos para eso y mi voto es para Bruno. ¿Quién meten de jurado también ustedes, loco? ¡Vamos, campeón! ¡No me tenían ni fe! Aparte está re lindo. Está re lindo, Bruno. Es una falta de respeto, de nuestra salud y se hace el programa. No me tenían ni fe, no me tenían ni fe. Gracias, gracias, gracias. Simplemente... De nada. Cuando necesiten, nomás, no. Necesitiera, chiquito. Gracias. 3,76. 3,76, 4. Bueno, ahí te das cuenta claramente cómo comprar a una mujer. ¡Ay, qué envidioso! ¿Qué ha dicho? De la nada. Un gusto. De calidad con el pobre Bruno. Así que me quedo con Luis. Luis, gran informante, seguí viniendo al ciclo de Copa. Sí, porque no cuenta tus cosas. A la gilada ni cabida, Luis. Por suerte no estás solo, Guille. Y como gané, como soy el informante ganador, voy a tener la palabra.